Hola viajeros, viajeras, espero que estén bien y gracias por estar acá una vez más. Les pido disculpas por haberme ausentado por tanto tiempo, la razón por la que no pude hacer videos esta semana fue por problemas personales, pero voy a intentar volver a hacerlo con la misma frecuencia con la que venía haciéndolo. Sin más, empecemos con el viaje. METANFETAMINA Y HEROÍNA Llevaba una semana drogándome con metanfetamina y heroína por vía intravenosa y estaba en el McDonald's de la avenida principal de la ciudad de Minneapolis. Mientras estaba sentado en una mesa, me puse muy paranoico y oí a alguien que estaba sentado cerca que empezó a hablar de secuestrarme y torturarme. Escuché pequeños fragmentos de la conversación y lo que más me llamó la atención fue, espósalo y mételo en el maletero. Llévalo de vuelta a casa y enséñale una lección con el soplete. Yo estaba en una especie de fiesta en ese momento, robándole a todos los traficantes de heroína que conocía con unos billetes falsificados de 50 dólares que eran realmente buenos. Estos billetes tenían una marca de agua y habían pasado la prueba del marcador. Fue un momento muy loco en mi vida y yo estaba realmente fuera de control. Me refiero a que estaba consumiendo mucha de toda esta droga gratis que había adquirido utilizando este método, así que naturalmente estaba paranoico ya que recientemente había estafado a tanta gente. Y esta era gente con la que probablemente era mejor no joder demasiado. Así que de todos modos, este es el estado de las cosas en mi vida en este momento. Y empiezo a escuchar estas cosas, así que me vuelvo completamente loco. Voy al baño y llamo a la policía. Y para que yo llame a la policía de todas las cosas que puedo hacer, créanme, estaba aterrado. Estas amenazas parecían totalmente reales para mí en ese momento. Tan reales, de hecho, que todavía me pregunto a mí mismo hasta el día de hoy lo que realmente sucedió. Así que llamo a la policía y digo rápidamente que estoy en ese McDonald's y estoy siendo amenazado y temo por mi vida. Luego cuelgo. Tan pronto como cuelgo pienso, ¿qué acabas de hacer, idiota? Eres un estúpido. Eres un criminal. Llevas billetes falsos y todo tipo de drogas encima. Y la policía está en camino. Será mejor que te vayas ahora. Así que me levanto para irme y veo a la policía entrando mientras salgo por la puerta. No tenía ni idea de quién había llamado en ese momento. Así que me largué de allí antes de que se dieran cuenta de algo. Sigo pensando que estas personas que me quieren hacer daño me están siguiendo y ahora les he cabreado aún más al involucrar a la policía. Mi cerebro paranoico y adicto a la metanfetamina estaba 100% seguro de que sabían que fui yo quien hizo venir a la policía al McDonald's. Al salir del McDonald's, corrí al edificio más cercano que resultó ser una iglesia en la que estaban haciendo una colecta de ropa para la gente sin techo. En ese momento yo encajaba perfectamente la descripción. Estaba delgadísimo y llevaba días y días con la misma ropa. Así que cogí algo de ropa del perchero y pregunté si me la podían dar. La señora me miró con tristeza y me dijo, por supuesto cariño, para eso estamos hoy. Toma lo que necesites. Me sentí como si estuviera en una película. Me había cambiado de ropa para despistar a mis supuestos secuestradores. Salí de allí y entré a un edificio cualquiera, el más cercano. Creo que era algún tipo de lugar que ayudaba a la gente a encontrar vivienda. Sin embargo, no estoy seguro. Todo es bastante nebuloso. Recuerden que estaba consumiendo muchas drogas en ese momento de mi vida. Fui allí a ponerme otra dosis de heroína con la esperanza de que me aliviara y me ayudara a calmarme de esta paranoia salvaje. No hubo suerte. Me habían seguido. Seguía viendo al mismo grupo de cuatro personas que me seguían y me miraban de manera amenazante, esperando a que me quedara solo. Yo era la presa y ellos, los cazadores. Estaba tan asustado que le mandé un mensaje a mi padre para que viniera a buscarme. Todo lo que dije fue, papá, por favor, ayúdame. Estoy en una mala situación y necesito que me recojas. Mi pobre y sufrido padre siempre estaba ahí para ayudarme en una mala situación. Realmente, no podría haber pedido un padre mejor. A pesar de que sabía que me había metido en un lío, siempre estaba dispuesto a sacar a su hijo del apuro. Así que mi padre llegó mientras mi paranoia empeoraba cada vez más. Cuando vi su coche, salí rápidamente y salté al asiento delantero. Me agaché para que mis enemigos no me vieran y le dije a mi padre, nos van a seguir seguro. Vamos, vamos ya. Y mi padre no dudó en pisar el acelerador. Él sabía que en el pasado había tenido malas compañías y vio lo asustado que me veía, así que me siguió la corriente. Todo el tiempo me agachaba y me asomaba por detrás de mi asiento para comprobar si me seguían. Y yo estaba convencido de que aún me seguía en la pista. Le dije a mi padre cómo llegar a un Starbucks en el que trabajaba mi amigo para verlo allí y pedirle un Xanax para calmarme. Llegamos a la cafetería. Yo estuve completamente aterrorizado durante todo el trayecto. Entré corriendo en el Starbucks con cara de pocos amigos y vi a mi amigo detrás del mostrador, al que llamaremos G. Me acerqué mirándolo de manera frenética. G, me estoy volviendo loco. Necesito un Xanax en este momento. Y G, al ser el amigo absolutamente increíble que es, me dio uno sin hacer preguntas. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve aún más loca. Después de conseguir el Xanax y comérmelo, vi a una mujer con una burka entrar en una tienda. Hay una gran población somalí aquí en la ciudad de Minneapolis, por lo que hay un montón de mujeres con burkas alrededor. Pero para mi mente paranoica, era un asesino disfrazado para poder matarme sin ser visto en cámara. Así que me zambullí detrás del mostrador de Starbucks encogido de miedo. Haciendo una escena enfrente de todos. En cuanto la mujer se acercó, mi mente hizo clic en que estaba equivocado y no era un asesino en absoluto. Me disculpé con mi amigo G y salí corriendo del Starbucks, todavía asustado de que mis perseguidores estuvieran afuera esperándome. Así que me agaché mientras corría de regreso al carro donde mi papá estaba esperando. Unos minutos después, mi amigo G me llamó y me convenció de que el lugar más seguro para mí era el hospital, y que nadie tratando de lastimarme iba a seguirme dentro de un hospital. Ese consejo de G acabó salvándome la vida, porque lo que estaba ocurriendo en realidad era que estaba en shock séptico en ese momento, y eso me causaba graves alucinaciones. Además, estaba la anfetamina y la falta de sueño. Estaba realmente cerca de las puertas de la muerte. Estaba muriendo, literalmente. Ni bien entré al hospital, me ingresaron por endocarditis, shock séptico y fallo de órganos grave. Apenas sobreviví. Estaba consumiendo tanta heroína y anfetamina que mi cuerpo estaba tan adormecido que no me di cuenta de que estaba literalmente a punto de morir. Una vez se me pasó el efecto de la heroína, sentí un gran dolor. No podía hacer nada, ni siquiera levantarme a cagar. Tuve que hacerlo en una vacinilla. Por suerte, el médico me dio un montón de analgésicos para ayudarme a estar más cómodo, lo que sinceramente me sorprendió ya que era claramente un drogadicto. De todos modos, acabé en el hospital con antibióticos intravenosos para tratar la endocarditis durante los dos meses siguientes. Tengo suerte de estar vivo hoy. Gracias a Dios por los buenos amigos como G. Si no fuera por su increíble consejo de esconderme de mis secuestradores imaginarios en el hospital, hoy no estaría aquí. Fue una alucinación tan real e intensa que todavía hoy me sigo preguntando qué estaba pasando realmente. Puede que los secuestradores no fueran reales, pero el trauma que me causaron sí lo fue. Sé que ha sido una historia muy larga y si has llegado hasta el final, gracias por escuchar mis divagaciones. Espero que no haya sido demasiado confusa e incoherente. La moraleja de esta historia es, ten cuidado con los opiáceos porque pueden hacerte ciego al dolor que tu cuerpo realmente necesita que conozcas. Si algo no va bien, tómatelo en serio y hazte un chequeo. Y si usas agujas, siempre, siempre usa agujas limpias. Y sé sanitario. Usa alcohol para limpiar el lugar de la inyección antes de inyectarte. La endocarditis es una posibilidad muy real para los usuarios de drogas intravenosas, por lo que la higiene es extremadamente importante. Mejor aún, no seas como yo y no uses agujas. Lo más probable es que te lleve a una muerte prematura y eso no es una alucinación. Es 100% real. Gracias por ver el video. Gracias.